Buenas tardes. Continuamos con la práctica de la prueba documental propuesta. Diga, señor Segreyes. Sí, con la venida del tribunal, disculpe la interrupción del orden y del ritmo del juicio, simplemente por una cuestión de orden. Al salir de la sesión esta mañana hemos tenido conocimiento de la decisión que se ha adoptado por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que lleva fecha de 25 de abril en relación a nuestro representado, el señor Jordi Cuchar, en la que se concluye que el señor Jordi Cuchar debería ser puesto inmediatamente en libertad a partir de los argumentos que se exponen en el dictamen que ha sido elaborado por este Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, en el que se constata además la vulneración de hasta 11 artículos distintos de los textos internacionales en materia de protección de... ¿Y su petición cuál es exactamente, señor Salellas? La pretensión es justificar una petición de libertad que iba a desarrollar... Está usted en su absoluto derecho en solicitarla, pero ya sabe que las cuestiones que afectan a la situación personal de los acusados se tramitan por pieza separada, por la pieza de situación personal, y yo le invito a que todas esas alegaciones las formule por escrito y, si lo desea, cuanto antes. Se dará traslado a las partes y luego el tribunal, al Ministerio Fiscal y al resto de las partes y el tribunal ya resolverá. Pues antes de finalizar la sesión de hoy mismo presentaremos el escrito para que se pueda dar cumplimiento a la petición de Naciones Unidas. Me parece muy bien. Muchas gracias, señorías. A usted. Gracias.